Muy buenas tardes a todas y todos, siendo las dieciséis horas con veintidós minutos. Del día dos de febrero del año dos mil veintitrés, se da inicio la sesión número cuarenta y nueve de la Comisión Edilicia de Hacienda y Patrimonio, colegiada con la Comisión Edilicia de Planeación de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, por lo que le solicito a la Secretaria o la Regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar lista de asistencia, por favor. Muy buenas tardes, compañeros. Con su permiso, señor presidente. Ciudadano Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. Ciudadano Óscar Ornelas Martín. Presente. Ciudadana María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadana Mireya Franco Barba. Tiene justificación. Ciudadano Arturo Pérez Martínez. Presente. Ciudadana Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadana Juliana Arlet María Alvarado Alvarado. Presente. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Tiene justificación. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Tiene justificación. Ciudadana Rosadreana Reynoso Valera. Presente. Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ciudadano José Mario Íñiguez Franco. Presente. Ciudadana Karina González Pérez. Presente. Ciudadano Ramón González González. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Tiene justificación. Por lo cual le informo que de 16 ediles hay 12, por lo cual hay corum. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Existiendo corum se declara abierta esta sesión y varios los acuerdos que en ella se tomen se propone para regirla en siguiente orden del día. Por lo que le solicito a la secretaria de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso. Punto número 1. Registro de asistencia y declaración de corum. Punto número 2. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. Con el oficio número 13.1 diagonal 71 guión 2023, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero, solicita se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del Estado Fiscal 2023 de 716 millones 186 mil 252 pesos con 5 centavos. A 721 millones 347 mil 124 pesos con 54 centavos. Punto número 4. Mediante el oficio número 13.1 diagonal 72 guión 2023, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero, hace del conocimiento del oficio número 13.1. Ex-01.046 diagonal 2023, suscrito por el ciudadano Mario Alejandro Gutiérrez Báez, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la creación del proyecto, licitación, ejecución y adjudicación correspondiente de la obra denominada Rehabilitación de la calle Félix López de Vega, entre Matamoros y calle Universidad de Salamanca, en la cabecera municipal, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 5 millones 160 mil 772 pesos con 49 centavos, con cargo a la partida 6.15 construcción de vías de comunicación, 50.300 participaciones federales. Punto número 5. Mediante el oficio número ex-1.009 diagonal 2023, suscrito por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, jefe de ramo 2033, solicita lo siguiente. Se autorice el acta de sesión ordinaria número 4 del COPLA de MUN, la cual prevé la integración, revisión, validación y aprobación de los trabajos de priorización de solicitudes de obras y acciones de infraestructura social básica para el 2023, celebrada el 17 de enero de 2023, en las instalaciones del REDI de Tepatitlán de Morelos. Se valide y apruebe ejercer el presupuesto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2023 del municipio de Tepatitlán de Morelos, por la cantidad de 27.647.781 pesos. Asimismo, se valide y apruebe ejercer del mismo fondo y de ser necesario el 3% para gastos indirectos de operación y ejecución de las obras y el 2% para el Programa de Desarrollo Institucional Municipal, PRODIM. Se valide y apruebe la lista de obras y acciones que se recopilaron y priorizaron en la reunión que forma parte de la mencionada acta de conformidad con la lista de obras de priorización anexa. Punto número 5. Mediante el oficio número EXPI 01.010-2023, suscrito por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, jefe de ramo 20 y 33, solicita se autoriza la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo 33 dentro del presupuesto del ejercicio presupuestal 2023 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para ser ejecutado en el año 2023 por la jefatura de ramo 20 y 33, las cuales se describen a continuación. 23. F. A. I. S. M. U. N. 093-001, rehabilitación de la línea de agua potable en calles Hidalgo, Independencia, Chapultepec, Juárez, Francisco Sarabia y Catarina Ornelas, en la delegación de Capilla de Milpillas, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta dos millones trescientos treinta y tres mil ochocientos noventa y un pesos con treinta y cuatro centavos. 23. F. A. I. S. M. U. N. 093-002, pavimentación con concreto zapeado en calle Constitución de la calle Porfirio Díaz a calle Zaragoza, en la delegación de Mezcala de los Romero, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta tres millones cuatrocientos nueve mil ciento veinticinco pesos con noventa y siete centavos. Punto número siete, puntos varios. Punto número ocho, clausura. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Secretarios, a consideración el orden del día. Señorita, la observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso. Punto número tres. Con el oficio número trece punto uno diagonal setenta y uno guión dos mil veintitrés, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero, solicita se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal dos mil veintitrés de setecientos dieciséis millones ciento ochenta y seis mil trescientos cincuenta y dos pesos con cinco centavos a setecientos veintiún millones trescientos cuarenta y siete mil ciento veinticuatro pesos con cincuenta y cuatro centavos. Es cuanto. Muchas gracias, secretario. Esta ampliación es por los remanentes de participaciones federales del recurso cincuenta trescientos. No sé si alguien tenga alguna duda o pregunta, regidores. Si no hay ninguna duda, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí. Con su permiso. Punto número cuatro. Mediante el oficio número trece punto uno diagonal setenta y dos guión dos mil veintitrés, suscrito por el ciudadano Atanasio Ramírez Torres, encargado de la Hacienda Municipal y Tesorero, hace del conocimiento del oficio número XP cero uno punto cero cuarenta y seis diagonal dos mil veintitrés, suscrito por el ciudadano Mario Alejandro Gutiérrez Valls, director de Desarrollo Urbano y Obra Pública, donde solicita se autorice la creación del proyecto, licitación, ejecución y adjudicación correspondiente de la obra denominada rehabilitación de la calle Félix López de Vega, entre Matamoros y calle Universidad de Salamanca, en la cabecera municipal, en el municipio de Tepatitrán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de cinco millones ciento sesenta mil setecientos setenta y dos pesos con cuarenta y nueve centavos, con cargo a la partida seiscientos quince, construcción de vías de comunicación, cincuenta a trescientos participaciones federales. ¿Es cuánto? Muchas gracias, regidora. Esta calle es para completar el circuito de la avenida Matamoros, desde la central camionera, como menciona, hasta llegar a la calle que conecta, sale frente al núcleo de feria donde está el concreto, por la misma técnica white topping que se está utilizando, que contempla también andadores y alumbrado para toda esa zona, por la cantidad de cinco millones ciento sesenta mil setecientos setenta y dos pesos con cuarenta y nueve centavos. ¿Alguien tenga alguna pregunta, regidores? Adelante, regidor Oscar. Solamente complementando la información que acaba de mencionar el presidente municipal, se van a intervenir tres mil quinientos noventa metros cuadrados, aproximadamente. Gracias, regidor. Igual esta obra contempla, aunque se va a aplicar la técnica white topping que se aplicó en la Matamoros, recordar que en la Matamoros se aprovechó una parte de las bases que estaban en buen estado y se modificaron bases en otra parte de la calle. Esta obra contempla las bases en toda la obra, desde bases, relleno fluido y concreto hidráulico con la técnica white topping, andadores e iluminación. Si no hay ninguna pregunta, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, regidores. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Mediante el oficio número XP.1.009, diagonal, dos mil veintitrés, suscrito por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, jefe de ramo veinte y treinta y tres, solicita lo siguiente. Se autoriza el acta de la sesión ordinaria número cuatro del COPLA de MUN, la cual prevé la integración, revisión, validación y aprobación de los trabajos de priorización de solicitudes de obras y acciones de infraestructura social básica para el dos mil veintitrés, celebrada el diecisiete de enero del dos mil veintitrés, en las instalaciones del REDI en Tepatitlán de Morelos. Gracias. Se valide y se apruebe ejercer el presupuesto del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés del municipio de Tepatitlán de Morelos por la cantidad de veintisiete millones seiscientos cuarenta y siete mil novecientos ochenta y un pesos. Asimismo, se valide y apruebe ejercer del mismo fondo y de ser necesario el tres por ciento para gastos indirectos de operación y ejecución de las obras y el dos por ciento para el Programa de Desarrollo Institucional Municipal, PRODIM. Se valide y apruebe la lista de obras y acciones que se recopilaron y priorizaron en la reunión de forma de que forma parte de la mencionada acta de conformidad en la lista de obras de priorización anexa. ¿Es cuánto? Muchas gracias, secretario. Bueno, como lo menciona, para aprobar la lista de obras que se hicieron por parte de COPLADEMUN, que se hizo una convocatoria desde el mes de diciembre hasta los primeros días del mes de enero, en este caso para cumplir con los tiempos que nos marca la ley y también se realizó de una forma más adecuada en cuanto a los tiempos para que nos permita ejecución de obra antes del temporal de lluvia y después del temporal de lluvia, dado que las obras que se puedan arrancar durante el mes de febrero o marzo pues estarán concluyendo antes del temporal de lluvias y se pudiera con ello pues eficientar más los trabajos de que se hagan por parte del ramo. Se encuentra presente el arquitecto José de Cruz Reyes, jefe de ramo 20 y 33, por lo que me gustaría nos ampliar un poco la información sobre la consulta, arquitecto. Adelante, por favor. Claro que sí, presidente, regidoras, regidores, muy buenas tardes. Como lo dice el presidente, estuvimos lanzando la solicitud para la ciudadanía en general en el 13 de diciembre en vía electrónica, en la página de internet, así como en el área de la presidencia, en obras públicas y en las oficinas de las delegaciones para poder llegar a todo el municipio. Recibimos 1.066 solicitudes de obra de estas mismas. Hay muchas que se repiten, puesto que hay una misma familia que quiere una calle concreto, que quiere un puente. Hay muchas obras dispersas que la ciudadanía pide, pero de acuerdo a la reglamentación de este programa, pues hay que checar qué obras son prioritarias, como líneas de agua o drenaje. Y obviamente también este año las zonas de atención prioritaria marcan, hay más zonas de atención prioritaria que marcan en Tepa, en Ciudad, Centro, que el año pasado. Y este año deja fuera Tecomatlán como zona de atención prioritaria y Mezcala también deja Coneval prácticamente fuera de la zona de atención prioritaria, pero estaríamos trabajando con esta misma lista de COPA de MUN, estas dos delegaciones que no fueron incluidas este año, como zonas de atención prioritaria. Ya estamos atendiendo la ciudadanía que registraron su obra en las oficinas del ramo y estaremos trabajando con ellos para ver la petición de obras de ellos. Muchas gracias, arquitecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario, regidores? Gracias, si no hay ninguna pregunta, les pido levanten sus manos si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Claro que sí, con su permiso. Punto número 6, mediante el oficio número EXP.1.010-2023, suscrito por el ciudadano José de Jesús Reyes Gutiérrez, jefe de ramo 2033, solicita se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa ramo 33, dentro del presupuesto del ejercicio presupuestal 2023 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año 2023 por la jefatura de ramo 2033, las cuales se describen a continuación. 1.23-FAIS-MUN-09-30-01, rehabilitación de la línea de agua potable en calles Hidalgo, Independencia, Chapultepec, Juárez, Francisco Sarabia y Catarina Ornelas, en la delegación de Capilla de Milpillas, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta 2 millones 333 mil 891 pesos con 34 centavos. Siguiente. 23-FAIS-MUN-09-300-02, pavimentación con concreto sapeado en calle Constitución de calle Porfirio Díaz a calle Zaragoza, en la delegación de Mezcala de los Romero, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de hasta 3 millones 409 mil 125 pesos con 97 centavos. ¿Es cuánto? Muchas gracias. Regidora, de igual forma, está presente el arquitecto José de Jesús Reyes, jefe de ramo 2033, porque me gustaría que nos diera una ampliación sobre las dos obras propuestas para ejercer con recurso del ramo. Adelante, arquitecto. Gracias, presidente. En la primera obra, que es la rehabilitación de líneas de agua potable en las calles Hidalgo, Independencia, Chapultepec, Juárez, Francisco Sarabia, Catarina Ornelas, estas calles han sufrido por algo de tiempo muchas fallas en el servicio de agua potable por el tiempo de estas líneas de agua y hay muchas de las obras de Copla de Mún, muchas personas que registraron estas mismas obras en el Copla de Mún y aprovechando que es también zona de atención prioritaria para poder trabajar con los lineamientos del FAIS, se decidió realizar esta obra, la línea de agua en Capilla de Milpillas, para tener menos fuga y obviamente sería un apoyo de la ciudadanía de todas estas calles. Y la segunda obra, que es la pavimentación de concreto rampeado en la calle Constitución, en la delegación de Mezcala, sería también darle la continuidad a la obra que se hizo el año pasado por parte de obra pública y ya sería esta realizarla y está en la lista del Copla de Mún por parte del ramo. Cabe aclarar que esta sería una obra complementaria. Tenemos obras directas y obras complementarias, entonces esta entraría en obra complementaria por ser concreto sampeado. Muchas gracias, arquitecto. ¿Alguien tiene alguna pregunta, regidores? Adelante, regidor Gerardo. Gracias, presidente. Buenas tardes. Una pregunta para el arquitecto. Habla de la habilitación de la línea de agua potable. ¿Agua potable no tiene recursos para hacer esta obra y que esos recursos que se van a implementar aquí pues se vaya a obra pública? De hecho, la idea, regidores, trabajar en conjunto con Aztepa. Nosotros trabajamos la línea de agua y ellos estarían trabajando la línea de drenaje. Bueno, el drenaje y todas las tomas domiciliadas por parte de ellos. La obra prácticamente sale como nueve millones de pesos con el drenaje, que el drenaje es más caro. Entonces, la idea es trabajar a la mano las dos dependencias para poder hacer más obras. Nosotros trabajamos la línea de agua aprovechando que es una detección prioritaria en Capilla de Milpillas para poder trabajar y dar buenos puntos al gobierno federal aprovechando que es una detección prioritaria y Aztepa nos estaría ayudando con el drenaje y todas las tomas. Perfecto. Muchas gracias. Adelante, regidor Oscar. También comentar que de los recursos que maneja Aztepa donde tienen mayor cantidad es en la cuenta de alcantarillado entonces puede ser presta. Entonces, por parte del ramo, agua potable por ser zona de atención prioritaria o SAP y en el caso de Aztepa, drenaje o alcantarillado. Y comentar que además obra pública se encargaría también dado lo que está mencionando las líneas de agua por parte del ramo el drenaje por parte de Aztepa y luego obra pública al tema de la calle. Esta obra está proyectando para completar un circuito desde el ingreso de la delegación de Capilla de Milpillas todo el circuito, lo que sube la delegación hasta llegar a la calle que conecta con la salida Tecomatlán renovar todo el drenaje dado que se pretende meter una carpeta nueva banquetas, etcétera, por parte de obra pública pero primero obviamente las líneas de agua y drenaje o sea, una obra integral que valga la pena para la delegación sabemos que hay muchas necesidades todos los drenajes de la delegación son muy viejos y de esta forma pues completando un circuito pues vamos haciendo etapas se completaría un circuito posiblemente finales del año o el próximo año se pueda hacer otro circuito completo y poco a poco ir renovando todas las vialidades de la delegación tanto agua potable drenaje y vialidades ¿Alguna otra pregunta, regidores? gracias si no hay más preguntas les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad pasamos al siguiente punto secretario con su permiso punto número 7 puntos varios no hay puntos varios agendados regidores pasamos al siguiente punto punto número 8 clausura es cuanto gracias secretario siendo las 16 horas con 45 minutos del jueves 2 de febrero del año 2023 damos por clasurada la sesión número 49 de la comisión edilicia de Hacienda y Patrimonio colegiada con la comisión edilicia de planeación de desarrollo urbano obra pública y nomenclatura muchas gracias buenas tardes